No hay que comprenderlas, solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas. No hay que comprenderlas, pues son un dilema. En cada mirada de sus lindos ojos nacen mil poemas. A veces son dulces, cariñosas y tiernas. A veces tan solo palabras obscenas, con duros reproches llenas de arrebatos. Pero así son ellas, mañanas azules y tardes doradas. Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas. Llenas de contrastes, luceros fugaces. A veces estrellas. A mí no nos falta nada, ni a mí, ni a mis hijas. Ni a mi mamá que vive conmigo. Yo realmente vendo ropa por hobby, de muy buena marca. Mira, ¿qué te pasa? De repente te fuiste. No, nada. Bueno, sí. Es que hay algo que me inquieta. Y mucho. Algo de lo que debo hablar con ustedes y no sé por dónde empezar. Pues por el principio y ya. Bueno, ustedes saben que mi vida fue muy difícil. Y ahora es distinta, es limpia, maravillosa. Y al reencontrarnos, ese pasado se volvió mi presente y solo ustedes pueden ayudarme. Si se llegan a saber lo que ocurrió, me moriría de la angustia. Es por eso que quiero pedirles que me guarden el secreto. El cero humano. Me encanta el cero humano. El cero humano es puro, es un cero. La otra. Mira, tu amiguito. Mi amiguito. Vas, ahí vas, ¿eh? ¿Qué pasó, mi hermano abuelo, mi cucho? ¿Cómo estás? ¿Te agiste el varo? Sí, pero oye, nada más una parte. Dame chance, lo demás te lo doy el domingo, ¿no? Está bien. Mira, ven. Mira, para que veas que te tengo voluntad, tengo otra manera de que me pagues. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál? Dime. ¡A ver, ya te extrañaba! No, no, lo quiero, lo quiero. Sí, yo también te quiero. Vente. No, no, ahorita voy. Espérame. No, ya. Espérame, mi vida. Espérame, estoy haciendo business. ¡Adiós! 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 Tú tienes muchos, muchos amigos nice y de billete. Ajá. Podrías convertirte en mi conecte. ¿Qué? No, no marches, no, no. Yo no quiero lias con la tira. Ah, en este negocio no hay riesgos. Mírame. Bueno, pero si no quieres, ya sabes, mirad. No, no, mira, aguántame. Lo demás te lo doy el domingo, ¿no? Está bien. Oye, pero para entendernos mejor, mochate, ¿no? No, como que es. Otra vez. Me amas. Te amo, vamos. Yo también te amo, pero... Ya, ahorita va, ahorita va. Ahorita te lo amamos. Te prometo que ahí va ahorita. ¡Adiós! ¡Adiós! Afánate, ¿no? No, 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 como te iba diciendo, que esto es un negocio. Ah, no, no seas envidioso, mitito. ¿Qué? ¿A poco no te gusta que todos tus cuates andemos igual para entendernos? ¡Órale! Mira, nada más porque me agarras forzado. ¿Eh? Sí, órale, ya vas. Ahí va. Poquito porque es bendito. ¿Ya no vas a limitar? Bueno, nos vemos allá. Órale, ya nos vemos. Órale. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Y esta felicidad que tanto trabajo me costó construir. se vendió abajo a pedazos y eso se llegara a saber. No te preocupes, Irene. Ninguna de nosotros se atrevería a decirlo. Todas te guardaremos el secreto. Bueno, yo ni en la cama sería capaz de divulgar. Yo soy tan tonta que ya estás en mi vida. No, deja de llorar, Irene. Tú eres la única víctima de todo eso. Te miras, gracias. Gracias por defender. Gracias. Ay, Dios mío. Nena, vamos a estar armando. ¿Por favor? Ya me tengo que ir. ¿Ve la hora que llegue? No llegues, nena, que te mate. ¿Por qué? Oiga, no es que es bien tarde. No, hombre. Tarde. Ya fumé, ya fumé, ya todo. Ya ven. Vámonos, ya veo que quiero un señor que me traiga cortita. Ay, yo me divertido con tu boca. Qué padre. Yo también. Qué padre, porque gracias a ti. Sí, qué gusto. Gracias por todo. Lo importante es hoy. No, ya no. No, ya no. Hola, Cecilia. Narciso. Nada más pensé encontrarte aquí. Vine a tomarme algo. ¿No me vas a presentar? Soy Florencia, la novia de Narciso. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Creí que no tenías novia. Bueno, en realidad ya terminamos, venimos a platicar. Bueno, es que yo me fui a Europa, pero ya regresé. Ya veo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Mira, te presento. Ella es Florencia y él es Cristian. Mucho gusto. Hola, mi novio. Sí, y nos queremos mucho. Mucho, mucho. Armando. 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 ¿Por qué te pasa? ¿Qué te pasa, Armando? ¡Semilia, Armando! ¡Rogalio! ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué tienes? ¿Qué? Mami, mamá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No déjanos respirar! Por favor, llévate al niño, mamá. ¡Llévate al niño! ¡Mamá, mamá! Tranquilo, me voy a ponerlo a volar. ¡Por favor, hijo! ¡No déjame el alcohol! ¡No déjame el alcohol! ¡No, no, mi amor! ¡No, mi amor! No le va a pasar nada, te lo juro. Tranquilízate que no le va a pasar nada, te lo juro. ¡Ayúdame, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? Ya me voy a mi casa, me quedé dormido. No me extraña. Anoche estuviste con Mónica. Lorenza. Quiero hablar contigo. ¿De qué? Nuestra relación ya no puede seguir. ¿Por qué no? Porque ya no te amo. Espero que lo entiendas. ¿Es por la niña esta que me presentaste ayer? Eso no tiene nada que ver. Ella únicamente es una amiga. A ver. Hubieras visto la cara que pusiste cuando nos la encontramos. Cualquiera diría que hay algo entre ustedes. Esas son imaginaciones tuyas. No creo. Pero ¿sabes qué? Si te quieres divertir con la chavita esta, pues... Por mí no hay ningún problema. ¿Ya está? Ok. Pásame. Ok. Listo. Bájame. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el paciente? ¿Cuándo llegó hoy? Ahorita en la tarde con un dato de infarto. Así es. Perfecto. Pásenme los electores. Vamos a ver cómo se encuentra el paciente. ¿Cuánto tiempo lleva con el tubo? Lleva media hora. Presión de 80 a 40. ¿Puede prepararme una pola de granalina, por favor? Sí. El paciente está en paro. Me paso, por favor, las paletas. Alíjense todos. Va a carga, por favor. Muy bien. El paciente está fibrilando. Por favor, pásenle una pola de atropina. ¿De dónde cae, doctor? Perfecto. Vamos a ver. Sigue fibrilando. Va la segunda carga. Alíjense todos. Las flores de otoño a veces son más débiles que las de invierno. Saben que no están a un paso de la muerte. Pero están en una edad en la que la confusión se apodera de sus tallos, de sus pétalos, de su vida. Buenos días, mamá. ¿Tan temprano y escribiendo? Buenos días. La reunión con mis amigas hizo que me despertaran las musas. ¿Las musas? Pero no te vayas, espérate. ¿Qué pasó? Ven acá. Ya me tengo que ir, mamá. Tengo que ir a trabajar. ¿Puedo saber en dónde pasaste la noche? Te dejé recado, ¿no te dijo la muchacha? La muchacha, sí. Sí, pues tú de la vida. Me dijo que llamaste hoy en la mañana para avisar que estabas bien. Mira, ya sé que eres un hombre hecho y derecho, que tienes una vida propia. Pero mientras vivas en esta casa, nos debes respeto a tu padre y a mí. Por eso, mamá. Te debiste avisar desde anoche que no ibas a llegar a dormir. Mamá, no te preocupes. Pues me quedé a dormir en el departamento de Florencia. Pásale, siéntate. ¿En Florencia? Sí, mamá. Pero sigue escribiendo. ¿Qué regresaste? Hace unos días regresó, mamacita. ¿Pero cómo? ¿Y volviste con ella? No, precisamente. Ay, ¿qué los sobres son tan débiles? ¿Qué? ¿Por qué débiles? ¿De qué? ¿O cómo? Ay, tú ya sabes por qué. ¿No te das cuenta que te está utilizando? Ah, ¿me está utilizando? Claro que sí. Pues déjala. Espero que sepas cuidarte. No, no te van a dar contado mis cosas, mamá. Oye, qué padre estás escribiendo. Qué interesante. ¿Cómo sabes que está interesante si no has leído nada de lo que te dice? Bueno, pero me lo imagino. Pues eres mi mamá. Eres muy talentosa. Ay, qué sabio eres. ¿Verdad? Bueno, te quiero mucho. Me voy a cambiar porque si no, no llego al trabajo. ¿Sabes qué? Que aquí no es hotel, ¿eh? Pues por eso no la traje acá, mamá. No me contestes así, hijo. Rosero. Bueno, no, no soy ambiciosa. Mire, lo que pasa es que tengo dos hijas y mi jefa, que la tengo que mantener. Y además, yo conozco sus movidas, don Roque. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. En el supuesto caso que yo te ayude, ¿cuál es mi premio? ¿Premio? ¿Cuál premio? Pues mi recompensa, Margarita. No te agredamos de que son los cuates o no. Ah, bueno, pero no se mande. Una cosa es ser cuates y otra cosa es otra cosa. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal si te invito a cenar? Ah, ¿en un buen lugar o qué? Una fondita muy limpia, muy a todo darse bien unos platillos de rechupete. Oh, es una fonda elegante, ¿no crees? Ah, bueno, entonces sí. ¿Sí? ¿Paso por qué? Como a las siete, no, a las ocho mejor. ¿A las ocho a tu casa? Sí. ¿Ya quedamos? Ahí lo espero, ¿eh? Más puesto que un calcetín. Adiós. Ah, oiga ya, no se mande. Oh, chilita, ¿son los amigos o no? Sí, amigos, pero nada más. Oh, bueno. Encajoso. Bueno, debemos revisar leyes en la materia y reforzarlas, combatir la impunidad, acrecentar las penas en delitos contra la mujer y principalmente a los delitos en relación a la violencia intrafamiliar. Esa será nuestra nueva trinchera política. No dejaremos que la reacción que se percibe en el país devuelva a la mujer al siglo pasado. Muchas gracias. Habló para ustedes Dalia Marcelín. ¿Quedó bien la toma, ingeniero? Sí, licenciada. Quedó muy bien. Ah, gracias. Y hasta la próxima semana. Nos vemos. Su marido sufrió dos infartos. En el último de ellos lo perdimos por cuatro minutos. Gracias a que es un hombre joven, reaccionó favorablemente a los ejercicios de resucitación. ¿El doctor fue duelo? No por ahora, señora. Está inconsciente todavía en terapia intensiva. Eso quiere decir que su estado es grave. No voy a mentirles. Las siguientes 24 horas son cruciales. Su estado es crítico. Muy crítico. Hola, hola. Hola, hijo. ¿Cómo está mi papá? Ay, todavía no sabemos nada. Tu abuelo y tu mamá están en estos momentos con el médico. Bueno, ¿y tus hermanos? Se quedaron en la casa. Ya te imaginarás, están muy nerviosos. Sí. Pobrecitos. Mira, cuando haya un poquito de tiempo y tranquilidad, voy a hablar con tu mamá. No sé si lo más conveniente es que vaya a cuidarlos o que ustedes vayan a mi casa. Aquí está tu café, mamá. Ay, gracias, hijo. Toma. Gracias, hijo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, tío. Voy a hablarle a mis hermanos, abuela. Claro que sí. Qué grande está mi sobrino. Sí, es todo un hombre. Lo que parece es que siguen los problemas con él. No quiere estudiar y es un poco rebelde. No sé a quién habrá salido ese muchachito. Estas empanadas están deliciosas. Sí, yo tengo años comiéndolas. Me encantan. Oye, señora, ¿y qué le pareció la tienda que le dije? ¿A poco no es maravillosa? Sí. El problema es que cuando vamos ahí las mujeres queremos comprar todo, ¿verdad? Todo. Mi marido me tiene terror. Siempre me anda escondiendo las tarjetas. Si lo hubiera hecho desde que nos casamos, ahora seríamos inmensamente millonarios. Exageraciones tuyas, ¿eh? Bueno, ¿ya quieren ordenar? No, todavía no, hijo. Después... Oye, pero todavía no nos has dicho eso tan importante que querías decirnos. Bueno, creo que ustedes ya se imaginan de qué se trata. Narda y yo estuvimos hablando y decidimos casarnos. ¿Qué? Fijamos la fecha de la boda para dentro de un mes. Pero te volviste loco, Julio. ¿Cómo puedes casarte con una mujer que puede ser tu madre? Mamá, por favor. Óigame, señora, ¿qué le pasa tan poco, eh? Ni que hubiera nacido embarazada de su hijo. No, pero le llevas muchos años. Mamá, te pido, por favor, que no le hables de esa manera. Yo hablo como quiera, Julio. Y sobre todo cuando se trata de hacerte ver el disparate que quieres cometer. Mi amor, por favor. Señora, yo estoy segura que puedo hacer muy feliz a su hijo. De verdad, ¿por qué no me dan la oportunidad? Sí, tal vez ahora. Pero cuando pasen 10 años, no, Narda, de ninguna manera. Mi hijo merece otra cosa. Una mujer joven como él, que le pueda dar hijos. Eso ya lo habíamos hablado, mamá, y no los necesito. Además, solo estoy teniendo la cortesía de avisarles. Soy un hombre y como tal tomo mis decisiones. Muy bien. Pero no esperes que nadie de la familia asista a tu boda. Vámonos, Octavio. Tranquila, mi amor. Dije, vámonos. Coincido con cada palabra que ha dicho tu madre. Pues no los necesito. Lo quieran o no me voy a casar con Narda. Allá tú. Mi vida. No me digas vivir y déjame sola. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Hablando con mis amigas. No, no. Quiero agradecer. Ay, ¿qué es eso? Deja de eso. Pero mira cómo estás, mi amor. ¿Qué es eso? Pero es muy temprano. ¿Qué temprano? ¿Tienes horario? ¿Por qué? ¿Por qué vas a la recámara? ¿Qué recámara? ¿Aquí, aquí, aquí? Sí. No, no, nunca te alcanza. Pero no vas a tardar, ¿verdad? No, no, no. Una llamadita. Pero pequeño. Te espero en el jacuzzi. Ven. ¿Bueno? ¿Se encuentra la señora Rosa? Su amiga Irene. ¿Qué? ¿En qué hospital está? Y asistiremos a las graduaciones de nuestros cinco hijos. Y después, a sus bodas. Ellos también tendrán sus propios hijos y nos llenarán la casa de nietos. ¿Te das cuenta, Armando? ¿Te das cuenta de lo mucho que nos hace falta vivir? ¿Tienes que ponerte bien, mi amor? No sé. Si ahora que solo estás enfermo me siento perdida sin ti. No sé. ¿Recuerdas cuando íbamos en la secundaria y me hablaste por primera vez de amor? Tú me prometiste que sería para toda la vida. Tú me dijiste que jamás me dejaría sola. Cumple tu promesa, Armando. No te vayas todavía, mi amor. Todavía. Ay, don Ramiro, no sabe cuántas veces he dicho a mi Margarita que vuelva con usted. Cometí un grave error al divorciarse de usted. Efectivamente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mi hija es tan tonta. Otra galletita, don Ramiro. No, 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 gracias. Ay, son de animalitos. Pero, ¿qué lejos estás haciendo aquí? Pero, Margarita, ¿por qué? Me ha traído a don Ramiro. Tú no te metas, mamá, cállate. No le haga caso, don Ramiro, por favor. Lárgate, Ramiro. No tienes nada que hacer aquí. Se te olvida que es la casa de mis hijas. Que tú no mantienes. Ah, no, y el dinero que te doy, ¿qué? Esa miseria no sirve ni para las colegiaturas de las niñas. Vete antes de que pierda la paciencia. Mira, no quiero líos, Margarita. Por favor, don Ramiro. Estoy preocupado por Mercedes, por eso estoy aquí. Ay, no me digas. Qué preocupado. Como si yo no supiera lo mal que la trataste cuando te fue a ver a la joyería. Ándale, vete inmediatamente, símico. No me hagas así. Vete, vete, vete. No sabes de lo que soy capaz. Pues no le hace, lárgate ya. ¡Lárgate! Ya, 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 basta, ya. ¿Y tú, mamá? Yo no entiendo por qué eres así, ¿eh? No quieras ahora agarrarla conmigo, ¿eh? Porque yo no te eduqué así. Pues claro que no. Me educaste para que siempre te hiciera caso en todo. Porque si no te hubiera obedecido, yo no hubiera destruido mi vida, fíjate. Por fin aceptas lo que no te atreves a decir, claro. Según tú, yo soy la culpable de que te hayas casado con los ramíes, ¿no? Pues sí, sí lo eres. Tú eres la única culpable de que yo sea infeliz, ¿eh? Y no voy a permitir que vuelvas a hacerme la vida de cuadritos, ¿eh? Ni a mí, ni a mis hijas, ¿eh? Así que mañana mismo voy a buscar a mi hermanito, el que te ha abandonado, para que ya se haga cargo de ti, fíjate, ¿eh? Y te me vas de esta casa. Así, mamá, te vas. Así que soy tramposa y chantajista, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¡Soy tu padre, me oyes! ¡Tu padre! ¡Y me den el respeto! ¿Sabes qué, mamá? El respeto. El respeto se gana. Ya hace mucho tiempo que te lo perdí. Dejé de tenértelo. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe. A mí me va a dar algo con tanto disgusto. Lo siento. Me voy, me les voy, me les voy. Pero qué injusto es la vida, me va a dar algo, me voy. Pero ¿qué se saca uno con los hijos? ¿Qué? ¡Nada, nada!